He feel el escritor, desde el quirófano récord, desde la nube musical, news of music, abierta y producción Hoy vine para decir, que ya te puedes ir, no te preocupes por mi, que yo se sobrevivir He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti Que tu no eres para mi, porque actuaste como aquella que me hizo sufrir He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti Que tu no eres para mi, porque actuaste como aquella que me hizo sufrir Si me quieres atormentar conmigo no vas a jugar, solo mira claramente lo que estas haciendo mal Eres una malvada que no sabe valorar, como así, mejor vete de aquí Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti Que tu no eres para mi, porque actuaste como aquella que me hizo sufrir He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti Que tu no eres para mi, porque actuaste como aquella que me hizo sufrir De esta noche no pasa, ya te puedes marchar Aunque te vayas a lamentar, muy equivocada estas Y toda noche pasión, no lo vas a olvidar Abrazarte otra vez, yo no lo podré hacer Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total Dale fuera ya, ya no te quiero más, estar contigo ya, es una pérdida total He tenido un déjà vu, que me avisa que me vaya muy lejos de ti Que tu no eres para mi, porque actuaste como aquella que me hizo sufrir He tenido un déjà vu